Hola a todos, aquí estoy con una de nuestras últimas motos, como veis, auténtico tiempo donosquiarra, pero bueno, llueve y da igual, la grabamos igualmente XJR 1300, customizada estilo Cafferather, la verdad que está espectacular, sin duda es una de mis motos favoritas, no digo de esta en concreto, sino del modelo XJR de Yamaha Me encanta, me parece una moto muy muy especial, responde en bajas, medios, altos, hombre es normal, siendo una tetracilíndrica de 1300 centímetros cúbicos La verdad que no hay pega, es una moto pesada, eso sí, pero bueno, una vez en carretera esta se defiende como ninguna Y lo dicho, customizada estilo Cafferather, como veis un asiento biplaza, aquí habría unos 55 centímetros de largo, asiento con colín y encima es, quiero decir, es mullido, se puede sentar la gente Cuando se pone un colín rígido, la moto queda monoplaza y si se homologa monoplaza en papeles, como siempre digo, la vuelta a biplaza es irreversible Aquí dejamos los reposapiés traseros originales, que ya veis que se quitarían muy fácilmente, caso que el cliente, el dueño de la moto quiera ir en solitario Podría despejarse, quedando en monoplaza y retirándose esta parte que, bueno, tiene cierto volumen, aunque bonita sí es Aprovechando que estamos en esta parte trasera, amortiguadores All-in, ¿los hemos cambiado? No, en este caso son originales del modelo Lo que sí hemos cambiado es estas colas de escape Sebring, que por cierto venían, aquí tienen algún código de homologación MU150N El caso es que estas colas de escape Sebring son muy 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 especiales de cambio de época y venían en una Benelli 756 Es decir, no teníamos la moto, pero sí compramos la línea completa de escape aparte Entonces, estas colas de escape las hemos ubicado en XJR, es decir, las sacrificamos para esta moto Y tenemos en el taller, si alguno quiere, la línea de escape 6A2, Benelli 756 Y para esto último, por favor contactarnos por mail Y bueno, seguimos grabando, me estoy pegando una buena calada, pero la moto lo justifica Y además, como vienen a recogerla hoy por la tarde Y esta previsión no tiene ánimo de mejorar, pues bueno, sigo grabando Tren delantero completo, cambiado y homologado La moto XJR, como sabéis, tiene unas barras muy finitas Como esa moto no son horquillas invertidas Y bueno, son más que suficientes La verdad que la moto está estudiada y diseñada para ir bien con esas horquillas No es una moto de competición, no es una moto R Y se defendería bien Lo que sí es cierto es que quedan un poco raritas, ¿no? Como tan finas, siendo una moto de 1300 con ese pedazo de depósito, 4 cilindros, etc Entonces, no solo por prestaciones, sino por estética Que ha mejorado infinitamente Ahora las pruebas de horquillas de frenada Son más complejas, entonces bueno, tiene que presentarse un inspector de laboratorio No sé si llamarlo inspector o de qué manera Se presenta, se presentó de aquí Las pruebas las hicimos al fondo del polígono y eran pruebas de frenada Tengo una publicación en Café Racer Spirit Instagram Que demuestra que de aparatos se instalaron en la moto, etc Para cumplir con tales pruebas Este es un modelo de carburación, 4 cilindros, 4 carburadores Este es el grifo de gasolina Está vía de posición PRI, ON y RESERVA No tendría la OFF Esta moto se importó de Reino Unido Por lo que tiene el volante a la derecha Es una broma Las motos no son todas iguales, quiero decir Y el faro, bueno, la verdad que es un faro del modelo Cíclope Creo que se llama este Los intermitentes de tamaño reducidos Aquí quedaron Bajo las manetas, ocultos, en posición legal Los componentes La cinta anticalórica, cubriendo los 4 colectores Para poner, para instalar la cinta anticalórica es conveniente Si no, indispensable retirar los 4 colectores Fijaos, para ponerlos bien pegaditos y hacer un buen trabajo Si los intentáis colocar de esta manera Fijaos que aquí no habría margen Para pasar mismamente la cinta Y seguramente os quedaría de aspecto regulero Vamos por aquí Puños rizoma Mandos, los dejamos originales Aquí estaría el tirador del aire O choke Y aquí el velocímetro Daytona Creo que es el primer vídeo que hago con lluvia Pero bueno, ahora Iré para casa y me secaré Parte trasera Fijaos que pinta tiene la moto Es que cuando digo que es de mis favoritas no miento De hecho En el blog Cacer Racer Spirit Work 3 El presupuesto que mostramos Ejemplo Partimos sobre una XJR Porque es una moto digamos fácil Muy agraciada Hombre, no es una moto que sale por mil euros Esto como supondréis Son más cerca de tres mil, cuatro mil O más Si las versiones son más actuales Y el kilometraje inferior Pero bueno Una buena unidad Se puede sacar en torno a cuatro mil euros A día de hoy Que estamos a finales de 2020 Cuando alguno vea este vídeo en 2030 Dirán, no, no, que ahora valen diez mil Que no Cualquiera sabrá Entonces Guardabarros delantero Estos los hacemos siempre artesanales y a medida Siguiendo el radio de la rueda Con los soportes artesanales Los retrovisores de puño Son de la marca High Sider homologados Aquí estaría el otro intermitente Que ya veis que apenas se ve Voy a mirar si tengo las llaves de la moto Porque voy a arrancarla Así la escucháis Que no suena mucho Pero bueno Tiene un sonido ronco y bonito Aquí tengo las llaves Yamaha Se identifican, ¿no? Con el llavero Entonces vamos a arrancar la moto Que entre en calor Terminaré el vídeo Y subo por ahí a la rampa He bajado la moto directamente aquí Porque bueno Temos tenido una semana muy mala Llenos de lluvia Y recién se ha homologado la moto Pues bueno Lo primero que hicimos fue Organizar el transporte Para que le llegara a su propietario La moto tan pronto como fuera posible Pero bueno El tiempo no ha respetado Y nos tenemos que arreglar con esto Así que botón Hace el juego completo Le vamos a poner las luces Bueno, primero una ronda sin luces Vamos a darle a las luces A ver cómo luce el paro Las manetas son de la marca TRW Que no hemos dicho El depósito de gasolina Ya veis qué tamaño tiene Una buena dimensión Está en torno a las 2.000 vueltas Suficiente Y quitamos el aire Para ver qué tal se tiene Ha sido un arranque en frío Habría que dejar la moto Calentar un poquito De hecho le noto el ralentí Un poquito Caído Pequeños acelerones Para que espabile Y ahora en la vista trasera Es súper sexy La tira de freno LED Homologada Flexible Y el soporte de matrícula Que se ha hecho Con monobrazo lateral Y tras rueda Hace tiempo Hace unos años 2008 Si no recuerdo mal Se podían homologarse En matrículas laterales Pero desde entonces De 2008 en adelante Han de quedar Céntricas Ya sea en esta posición En esta O más abajo Pero bueno Siempre Centradas Esta virutilla Que hay por aquí Afuera Y os enseño ahora Como se vería Desde la posición De conductor Ya veis que se escucha Súper bien la moto Sonido muy limpio Un par de acelerones más A ver que tal Con suerte Ha dejado de llorar Un poquito Así que Guay Pues nada Me toca subir la moto Voy a secarla Que antes de sacar las fotos Que ha sido eso Justo antes de hacer este vídeo He estado limpiando la moto Cosa que ahora se ha arruinado Vale Apenas agua No es barro Así que bueno Secaré la moto Y quedará preparada Para su recogida Ya sabéis Como hacemos las motos Con mototrans Esta es una moto De 1300 centímetros cúbicos Y para que sepáis El envío a Valencia De esta unidad Esta moto Ronda los 200 euros Si queréis contactarles Nosotros no hacemos envío Café Racer Spirit No hace envíos Sino que nosotros confiamos Por ejemplo En mototrans Que llevamos 5 años con ellos Y la verdad que No hemos tenido ningún problema Nos han cuidado bien Y por eso que les recomendamos La pintura original Ya veis Preciosa Y esta es una moto Digamos sencilla Y bonita Porque fijaos Es el chasis tubular Esta tapa lateral Apenas sobresale De la carrocería Queda muy bien integrada Cubriría la caja Del filtro del aire El depósito es precioso Habría que centrarse En un subchasis En recambio lumínico Como podría ser Intermitentes Piloto de freno Etcétera Como he comentado Las colas de escape Son bonitas también En su versión original Porque son apenas Un poquito más largas Y quedan así cromadas No son las típicas Colas de escape Que kilométricas Sino que son bastante Con medidas Entonces en este caso El trabajo extra Ha sido pues La instalación Del tren delantero Pues nada Ya me voy despidiendo Y espero que os haya gustado El vídeo Si no dais like Por la moto A menos que sea Por mí Que me he quedado Calabas